...nos instalanamos con la presencia del coronel Matías Farías, que me quiere mucho y por eso viene, porque nos cuesta mucho trabajo y fructoso que está aquí, que lo trajo. A ver, vamos con las elecciones. A mí, anoche yo estuve viendo el debate, que lo hizo Félix Guillermo acá en el programa Mano Limpia, y estaba Carlos Hernández, bueno, contra Santana y contra Martínez, y me pareció que le afectó mucho más a los otros candidatos de la bella de debate que si no hubieran ido a debate. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que si tú bajas un debate y por lo menos no presentas un frente de batalla de un 45, 40%, no debes ir al debate. En Jallalía, en realidad, la gente no entiende que en estos momentos Jallalía tiene un alcalde que yo te diría que es el mejor alcalde que ha habido en Jallalía en los últimos 20 años fácil. Carlos Hernández. Carlos Hernández es un individuo, mira, no ha subido los impuestos, que es muy importante. Se bajó el salario 30%. Se bajó el salario 30%. Acaba de impulsar una ley y ahora acaba de votación, que no se puede subir el retiro de ningún funcionario público, lo quiere quitar. Yo sé, pero lo estaba criticando mucho Raúl Martínez y Julio Martínez, que también es alcalde interino, pero obviamente detrás de esta Raúl Martínez, que dice que lo hizo después de la fecha que él recibirá su pensión. No, 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 eso es falso. Es falso, ok. Porque yo no conozco que Raúl Martínez, por ejemplo, se haya recortado su salario, pero si se prepara un retiro de 184 mil dólares. Entonces, usted su pronóstico es definitivamente por cuánto porcentaje, Carlos Hernández. 82, 83%. 82, 83. ¿Y el segundo de julio o Santana? Santana último. ¿Usted está de acuerdo que en Hayalía la telenovela es poste y niebla? Yo creo que en Hayalía va a haber lo que se llama un gran eslan. Carlos Hernández sale por un amplio margen. Luis González sale con un amplio margen. Y por último, Paulito Hernández también barra en esa elección. Ahora, todo es de Miami. ¿Y por qué la niebla? No entendía. La niebla porque todo es una niebla. El poste se lo llevaron en el poste y la niebla porque estaba en la niebla. Ah, ok, ok. Vamos, Miami. Espera, una pregunta más. ¿No le va a afectar a Carlos Hernández lo del tape aquel de Glenn Rice a Raúl Martínez que supuestamente era...? No, por favor. ¿No? Ok. Mira, mira, mira. Una cosa que tienen que entender ustedes es que a Carlos Hernández le han hecho de todo para destruirlo. De todo. Porque parece que hay una mano negra en Hayalía. ¿Quién? ¿Raúl Martínez? No sé, no, yo no sé. Pero digo porque no puede ser todo casualidad. Ok. Que cada vez que Carlos Hernández estonuda, hay un fotógrafo ahí para tirar una foto. Ok, pero ¿no le va a afectar lo del tape ese que dice que el policía trabajaba para él? Ok. Para nada. Dale, frutoso. Miami. Miami. Miami, en mi opinión, Tomás Regalado rompe récord que estableció la vez pasada el 72% y va a sacar del 78% a 80%. Si hubiera estado Francis Suárez, ¿cómo hubiera sido si no se hubiera retirado? Muy pareja. Regalado adelante, pero hubiera sido una carrera que en este momento no hay carrera. Ya Tomás Regalado, yo te digo que ya es el carnet. La playa. No. ¿Por qué porcentaje dijo 72%? Frank Garoyon, ok. ¿72%? No, no, está con 72%, ahora saca de 80% a 82%. 80% a 82%, ok. Frank Garoyon roba, gana fácil. ¿No le va a afectar el que su hermano Caroyon está en bastantes problemas en Doral? Está protagonizando Ladrillo y Poder, que es la telenovela de Doral. Ladrillo y Poder, Ladrillo es Boria y Poder es Caroyon. Eso es la telenovela de Doral. Ok, pero mi pregunta es, ha visto ahora todo el problema que hay en Caroyon, ¿le afectará a su hermano Frank, que es una persona tranquila y no tiene escándalo ni nada? Tu punto de vista es lógico, pero no le va a afectar porque yo Caroyon, Frank Garoyon son dos personas totalmente y diametralmente opuestas. Frank es el tipo tranquilo, callado, trabajador. Yo Caroyon, sin quitarle mérito, es un gran trabajador, pero es un individuo conflictivo. Conflictivo, o sea, sí, él tiene que, bueno, buscar el pasado. Ok, pero ¿y por qué porcentaje? Entonces sale Frank, por altísimo porcentaje enemigo. O sea, hasta ahora no hay realmente ninguna dualidad conflictiva. A ver, la playa, Miami Beach, que también ahí está Levine, que supuestamente le dijo... Con mucho dinero. Pero le dijo también realmente vagos, de una forma, a los hispanos. Y también está Michael Góngora, que es el, yo creo que es muy bueno, pero le sacaron esto de los DUI, que no sé si le va a faltar. No, no, ¿por qué dijo? Mira. Ah, y lo de la mamá también, que estaba mandando, dicen que estaba mandando los flyers en contra de Levine. Él lo niega, pero ¿quién gana y quién pide? Mira, mira. Detrás del señor Phil Levine, hay un director de campaña, que he conocido con el nombre del cocodrilo. ¿Ah, sí? Le dicen al cocodrilo. Entonces, hace estas invenciones, las fotografías del borracho, del otro. Pero en esta oportunidad, con todo el dinero del mundo que tiene Phil Levine, yo te digo a ti, que Góngora va a hacer una gran campaña, y cuidado, y cuidado, en un runoff no se lo lleve. Porque el pueblo, el ciudadano, el ciudadano de Miami Beach, está apoyando a Góngora. Ocho años en el consejo, de una actitud vertical. No ha tenido escándalo. No ha tenido escándalo. Es un muchacho que la gente lo quiere, es asequible, es un individuo que ayuda a todo. ¿Por qué porcentaje? No, esta va a ser apretada. ¿Los latinos se van a votar por Góngora y los judíos de Miami Beach? No necesariamente, yo te diría, Levine tiene un porcentaje latino, pero claro, Góngora se lo va a llevar, vamos a ver, de viaje. Levine tiene un porcentaje latino, habiendo dicho que todos lo dejan para mañana. Ah, pero se lo dijo, se lo sacaron hace dos semanas. Matías, con relación al tema de los bonos, ¿usted considera que es correcto? No, falta una. A ver. Falta Hunter. Hunter, ok, bueno, ok. Ah, Hunter, es verdad, Hunter, es Hunter. Hunter, para mayor, hay dos individuos. El que está claro es él. Está claro es él. Señorito, él es el que está claro. Señorita, Mark Bell y Jeffrey, Jeff Porter, grande candidato. ¿Quién es Mark Bell? El esposo de la comisionada Bell, que se ganó, se gastó 100 mil dólares en la primera vuelta y sacó el 32% de los votos. Ahora la pelea es pareja, puede ganar o puede perder. En el grupo 3 gana Steve Chaney, 3 a 1. ¿3 a 1? 3 a 1. Y en el grupo 4, Jimmy Williams, 3 a 1. Entonces viene la pregunta que tú me hacías, los bonos. Los bonos. ¿Usted considera que es correcto votar en contra de los bonos del Jackson? Yo no te puedo decir si es correcto o es incorrecto. Yo te puedo decir lo siguiente. Hay que hacer una descripción de lo que se está jugando aquí. El Jackson está pidiendo 830 millones de dólares para mejorar los equipos y las facilidades. ¿De bonos? Bonos quiere decir impuestos. Ah, bueno. Pero ellos ya no tienen déficit y lo podrían pagar ellos, ¿no? Este señor Migoya ha hecho bastante buen trabajo. Ha hecho buen trabajo, Migoya. Bueno, pero vamos a... Rapidito porque me queda una pregunta y me queda muy poquito tiempo. No, no, pero usted me trae a mí y esto hay que aprovecharlo. El problema no soy yo. No, no diga a Cachito que aguanta la mano. ¿Se lo digo? En el Cachito, él dice que... Entonces, ellos piden 825 millones de dólares. El problema es que, como usted dijo, claro, es un impuesto que va a ser reforzado con la propiedad que tenga usted de su casa, un promedio de 90 dólares por cada 100 mil dólares que va a caer su propiedad. O sea, si nosotros votamos en favor del Jackson, nos suben 150 dólares más a 200 en nuestra propiedad. Se suben 90 dólares por cada 100 mil que va a caer su propiedad. Bueno, vamos a caer más o menos. Ahora, ahora, por otro lado, el Jackson tiene que mejorar algunos equipos. Si yo fuera a decir algo, y en esto quiero estar muy claro... Pero que le rebajen el salario a Migoya, que supuestamente iba a ganar menos, ganó 900 mil y con todos los bonos que tiene ahora se muestran más de lo que tenía la exdirectora. Pero peor que eso, si yo fuera a decir algo, yo te diría a ti, que los que están dirigiendo la campaña de Jackson, lo voy a poner así. Algunos son brillantes, pero tienen algunos otros que de brillantes no tienen nada. Entonces, han dado una mala imagen. ¿Por qué han dado una mala imagen? Porque tienen una propaganda que están tirando, que dicen que el que no vote por el Jackson no es un buen ciudadano. Entonces, que se le ocurrió esa propaganda, algo está mal. Ahora, la última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, pero yo pregunto. Aquí en Miami, donde cada día hay... Queda la de Coco Nogro, el proyecto Coco Nogro de Miami. Bueno, rápido, porque tengo una muy importante. Ese es el proyecto 400, hay que votar por ese, porque se está clara que ningún ciudadano pondrá un centavo, lo paga la compañía. El 400, ese que sí. 400 para el proyecto Coco Nogro. Teniendo tanto fraude como hay. Las boleteras, por un lado. Ahora, la campaña de Joe García, que Jeffery García tiene 90 días. Y que está Rolly Arobo, que también es un candidato fantasma. Por el otro lado, con el problema de Rivera también, está el problema de que también Josephine Narsenner ya se descarga el culpable. Pisi, preso, y no solo eso por corrupción, sino ahora se dice que iba a tratar de matar a un hombre que... Siguores, Siguores. Exactamente, el carrillo, creo que se llama. Moroño, Moroño. Bueno, también, entonces yo me pregunto, ¿cuánta gente saldrá a votar cuando aquí en Miami, nosotros salimos de nuestros países, pero aquí no creemos en las elecciones con esto, que está pasando lo mismo? ¿De verdad la gente va a salir a votar y creer que eso va a funcionar? ¿Quiere que te dé mi opinión? No vamos a tener una votación que pase el 14%. Entonces, ¿y va a ser real y legítima o también va a haber fraude? Sí, no va a ser real, pero lo que pasa es, quien que pueda mover la maquinaria, ese es el que va a ganar. Porque yo con un 8% maquinaria, te gano, porque tú vas a tener un 6. O sea, una minoría va a escoger lo que pasa aquí y lo que tengan que afrontar la mayoría. ¿Esa minoría va a ser real o va a ser fraude también como en todas las demás? Siempre hay un poco, siempre hay. ¿Hay candidatos fantasmas en eso que usted mencionó en José, que yo ni los conozco? No, ahí no hay candidatos fantasmas, este año no hay candidatos fantasmas. Ahí se atreve, porque es la... Lo que a mí sí me da mucha gracia es que, bueno, Ana Liegro y yo, Carollo, que los dos están metidos en tremendos problemas, los dos estuvieron casados 35 días. Pausa y volvemos, pausa y volvemos. Gracias, Matías, María, por estar con nosotros, señorita. Que nunca va a ningún lado.